Todos merecemos una chance en la vida Todos Debe ser un bajón, ¿no? Hace mucho tiempo que no tienes motivo para sonreír Este bicho bastante complicado, ¿sabés? Se golpeó la cabeza en una carrera Se puso malo Y a partir de ahí no lo quiso ningún hipódromo Ni debería estar acá Yo no soy el único que no se quiere subir a su caballo Y cuando pasa esto, el caballo se queda sin monte Escuchame, ¿vos te crees que es fácil? Que le den oportunidad a esa gente que sale de este agujero Para ratas como vos ¿Realmente crees que es realeza? Podrá volver a correr Acá lo que hay que hacer es buscar un entrenador Con coraje Y con ideas nuevas Vamos a dar el caballo que está de última Al entrenador que está de última, ¿no? Es eso, ¿eh? ¿Cómo querés que viva de un caballo que no quiere correr? Tenés que conocer todas las historias involucradas De dónde viene el caballo Cómo es su temperamento La vida del jinete Y cuanto más sepas de la historia Por consecuencia natural Algo te modifica Vamos a sacar todo elito Para alargar la cabeza No más ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina